¡Suscríbete al canal! Yo soy Ángel Y detrás de cámara se encuentra nuestro amigo Gio Va a tratar Va a tratar acerca de Si dijimos una predicción correcta Un juego correcto, le atinamos a uno Aquí van a estar los papelitos en esta cajita pequeña Van a decir que debemos de comer Obviamente, como podemos ver, aquí tenemos las cosas buenas La comida buena Y de este lado son los partidos que fallamos Todo lo incorrecto, todo el error Aquí va a estar la cajita con los papelitos que vamos a sacar Y ahí está todo, todo lo malo Entonces, pues bueno, mis querísimos cremones Y nada más que decir Pues, vamos a comenzar ¡Sí! Pues arrancamos con el primer partido El Puebla contra León El viernes a las 7 y media Los tres habíamos dicho que León León, claramente El gano León de sur Super líder Comparable Entonces, empiezas tú Saca el primer papelito correcto Adelante Adelante, adelante, adelante A ver, vamos a hacer No, vamos, no, vamos A ver ¿Qué dice? Enseñuelos, la cámara ¿Qué pedo? 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 Chocolate ¡Chocolate! 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 ¿Qué pedo? ¿Vamos? Pasa el poquito Pasa el... ¡Ahí se cayó! Una pica fresa ¡Pica fresa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Loquísima! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ja! 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 Partido número 2 Tienen los gallos blancos del Querétaro contra el Necaxa ¡La valió! ¡La valió! Porque... Habíamos dicho... Gio dijo empate Empate... Empate... Y yo Querétaro ¡No! Como saben, va la incorrecta A ver, dale a Rafa Ya, los viejos, vas ¿Quién va primero? Tú primero No voy a ver el chisme No lo veo No, no ¿Qué dice? ¿Abalero? ¿Abalero? Muerdele, no chilles, puta madre Muerde si ya estás chillando Puta madre Muerdele No, muerdele Muerdele, ya Muerdele, ya Muerdele, ándale, así Mastícame Mastícame y pónatelo Ya, regresa Pono aquí Pono aquí ¿Seguro que estás bien, viejo? No, mamá, sigue picando Creo que no está bien No, no, man Ya valió mal Pues bueno, ¿cómo estuvo? Fuerte, no Estuvo fuerte, intenso Deja de hacer la ruida Hay otro habanero Creo que no, viejo ¿Qué? Sí, sí Yo lo dije ¿Quiero aclarar algo? Soy alérgico al habanero El chilo Ay, espera No Déjalo limpio, güey Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo Limpiecito 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 Es más, ya no vuelvo a posar Por el pinche de Querétaro Todo tuyo Ese sí tienes que poner Por lo menos la mitad Este sí Del otro lado, tío Lo maticas y te lo pasas Sí Está fuerte, güey Ya dije, ahí el chilo Es lo bueno No, no estuvo tan picoso Pero Ajá, sí, sí Aquí navegó Sí, ya valió Ya el reto cumplió Ya tírate Ya tírate Ahí está Vamos a bachar Otro habanero Esperemos que no dijo Dice que... A huevo ¿Qué? Salsa con tajín No No está tan intensa No, no está, no está Buena, buena, buena No me la puede causar Wow, eso sí va a ser intenso Wow Pero qué picoso Deja el otro Oh Ya, maldito Ok, ya lo probó Está acá Ah, su puta Ok No pica Pero está bien ácido, güey Sí, sí Vaya, estás grabando mi ropa Oh, lo siento Sale otra vez Ok, va Ya está preparado Ah, Lucita Ay, Dios Me hace un toque shot Oh 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 Y el toque final No es el toque final Ok Reto cumplido Oh No llores No llores No llores No llores Siguiente partido Tigres contra Juárez El sábado Ya habíamos comentado que Todos dijimos Tigres Y valió gorro porque empataron una una cita Ya, no me está gustando esto Aquí vamos de nuevo Ok, empieza Ángel Hay otro banero, eran tres baneros Pero en tres baneros No, me cago, es necesario otro puto banero Me amo, ¿qué cae? Limón 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 Un limoncito 1, 2, 3 Todo, 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 todo Todo, todo, todo Ah, todo poco Ah, está bueno, está bueno No solo tampoco Yo les dije Limón a mí me encanta Ok, ahora Continuamos Viene otra vez el banero No, empieces Con tus ¡Ay! ¡No! ¡No, banero! Te acabaste el chile, güey Te dije la mitad Ahora sí te toca banero Ajá No quiero, güey Ay, se ve que sí lo perdió Vamos a ver Vamos al baño ¿Por qué? Vamos a círpicar, güey Sí, no mames Ok, creo Haz un mal, güey Ya ve al baño, güey No, está bien, está bien Está bien Si continúo Limón Vamos a ver Vamos a ver Que le toca Limóncito Otra vez Otra vez Un salto Todo listo Y así como dijiste Ese de un jalón Así como el limón ¡Qué potente! Uno Dos Tres ¡Oh! Aquí viene la gastritis ¡No, amita! Si sienten la necesidad de vomitar Vayan al baño Yo fui para tomar agüita Ya, ya se ha cumplido Vamos con el siguiente juego El siguiente partido Fue Con las poderosísimas Águilas del América Contra el Atlético Ganó el América Pues aquí la tenemos todos Así que Vamos Otra vez A tomar Ay Sigo afectado El siguiente partido Sigue Mazatlán Contra Monterrey El chavo Pues bueno Lo siento mucho Porque aquí Decidió por el Mazatlán A ver que otro día Les vuelvo a jugar Ok Vamos A ver No, no, no No estás No Es que me voy a hotorear Me voy a vomitar de verdad Aquí está La cucharita Y aquí está La cucharita Vean ese rostro Para que hagan sus memes Bueno No Viejo Eso te pasaste No, eso sí Va a estar intenso A ver Todo por irle Lo voy a agarrar Ok Lo voy a agarrar así De ladito Me lo voy a meter Como lengua Así ¿Qué? Sí, está recio Ya está Ya está Reto cumplido Chicos Reto cumplido Siguiente partido Fue Toluca Contra Cholos Rico Yo había dicho Toluca Toluca Dije Toluca Y Gio dijo Empate Bueno pues Paz Vale Ok Entonces primer error Vamos acá con Gio Vamos a ver qué tal sale ¿Vean a ver qué tal va a salir ¿Qué? ¿Qué? Ah limoncito Limón Limón Está chido Está chido Está chido Ah rápido No sabe No sabe Está chido Ah no Está chido Está acidito Está acidito Ah no está Chido No está Ok Reto cumplido Bueno Continuamos con el siguiente partido Chivas contra Cruz Azul Aquí había comentado que Cruz Azul Ángel Cruz Azul Y yo también dijo que Cruz Azul Era obvio Las chivas Nada más no levantan Las chivas Entonces a los tres Nos tocan de manera correcta El siguiente partido fue Santos contra Atlético San Luis Dijimos todos que Santos Entonces otra vez Otra vez nos tocó Bueno Ok el último partido Que fue el día de ayer Pachuca contra Pumas Los dosos del Pachuca Se enfrentaron a Pumas Pumas Y los tres Dijimos empate Fue otro silberto Muy bueno Ah me llevo al último Me vale más Les gané Les gané Ja 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 Les gané Pues bueno mis queridísimos cremones Esto ha sido todo De este video Los retos Esperamos les haya gustado Que Pues bueno Mis queridísimos cremones Ya saben Suscríbanse Ok ya saben Le pueden dar me gusta al video Lo pueden compartir En todas sus redes sociales Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que les llegue Todos 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 los videos Que estemos subiendo En esta semana Entonces esperamos Porque están Atrás de la cámara Pero bueno Si nada más que decir Nos vamos Get up ¡Suscríbete al canal!